Ahí les va como Romario. Otorgar una visión de vida distinta a los jóvenes de Zamora representa uno de los principales objetivos de la Fundación Rafa Márquez, que por tercer año consecutivo en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, lleva a cabo diversas acciones para mejorar el entorno y ofrecer oportunidades de desarrollo a la juventud. El director de la Asociación Civil del Futbolista Mexicano, Mauricio Heredia, precisó que a través del programa 3x1 se han logrado importantes resultados a favor de la población juvenil de Zamora, enmarcados en servicios comunitarios a través de atención a la alimentación, salud, educación y deporte. Principalmente, la práctica del fútbol les permite alejarlos de la violencia y ofrecerles un crecimiento con visión de vida distinto. El objetivo será seguir trabajando con el programa 3x1 para migrantes, que es un programa de los más importantes que tiene la Secretaría de Desarrollo Social aquí en nuestro país y con objetivo final de poder implementar dos proyectos en nuestros centros infantiles que tenemos actualmente en Zamora, Michoacán. Uno que será de tema que le llamamos servicios comunitarios, en el cual queremos seguir apoyando a estos 350 niños que tenemos actualmente en el centro, con alimentación, con educación, con deporte, con salud y con otras actividades, pero sobre todo con un objetivo final que sabemos que aquí a todos los michoacanos nos preocupa, que es el tema de la violencia. Ayudar a que todos estos niños y jóvenes puedan crecer con una oportunidad, con una visión de vida distinta y que gracias a estos apoyos de la Fundación y de Cedesol en conjunto puedan tener esta oportunidad ellos. En este sentido puntualizó. Sobre todo eso, obvio el fútbol y más siendo Rafa Márquez es algo fundamental, importantísimo en este programa, pero como bien lo dices no es únicamente fútbol, es algo más importante como la alimentación, todos sabemos también la instrucción presidencial de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la cual estamos también participando como miembros del Consejo y de alguna manera es muy importante que esos niños que a veces no tienen ni para comer, puedan tener un alimento por lo menos al día. Entonces es algo completo que incluye alimentación, la educación que también es importantísima y el deporte, el fútbol que bueno es el gancho con el que también atraemos a los niños a que vayan, a que asistan, a que acudan y a que permanezcan en el programa. Por su parte el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, concluyó. Como lo hemos expresado, la Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene que ver solamente la acción limitada del gobierno federal, estatal y municipal, sino que está incorporado a través de un Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, nosotros tenemos constituido el Consejo Estatal también y ahí es donde viene la parte de la iniciativa privada, de las organizaciones sociales, de los grupos organizados, de las universidades, de quienes tienen el interés fundamental de participar en esta estrategia de gran voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto. En este caso la Fundación Rafa Márquez ha dejado muy claro su participación en esta estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre con resultados exitosos. Por ese motivo este programa tiene continuidad a través de uno de los programas más importantes que maneja la Sede Sol en Michoacán, que es el 3x1 Migrantes, donde los migrantes ponen un 25%, los municipios un 25%, el gobierno federal un 25% y el gobierno del estado un 25% en una modalidad, y en otra modalidad los participantes en este caso participan con el 50% y la Sede Sol con el otro 50%, dependiendo del proyecto que sea el que se presente. En el caso de la Fundación Rafa Márquez, en este año vamos a participar en dos acciones muy importantes, una para darle continuidad a la atención que se le están dando a un grupo de niños muy de cerca y de manera muy constante, donde se atienden a más de 350 niños y a la vez a sus familias que están muy cercanas al centro de operaciones, en este caso de atención a los niños, y también con el tema de poder mejorar la infraestructura para el mejoramiento de la atención de estos jóvenes. A mí me da mucho gusto que podamos seguir trabajando con grupos de la sociedad civil y sobre todo en este caso con Rafa Márquez, que es una gente que ha manifestado su cariño, su aprecio, su cercanía a Zamora, a los grupos vulnerables de Zamora, a los niños desprotegidos, y esto es una muestra más de que él va a seguir trabajando junto de la mano con el gobierno federal para que podamos tener resultados de la cruzada nacional contra el hambre. Con imágenes de José Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.